¡Pepa! ¡Pepa! ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Alessandra, necesito la teguatura, ¿vale? Es que... no sé dónde comenzar. ¿Pero qué te pasa? Es que... ¡Uff! Y a un chiquet... Es muy bonito, le va a llamar, está estudiando ingeniería... ¿Y quién es? ¿Dónde es? Perfecto. ¿Qué es el problema? Es del por... ¡Pero no pasa res! ¡Pero que al padre le va a dar un juju! No, 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 no. El tengo en control. Porque me vas a ayudar. Necesito la tegua ayuda. Es que hay un otro problema. El chiquet... El que me gusta... Va a ser con la familia, con el padre... No sé qué... ¡Marisa! ¡Pepa! ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué estábamos hablando? Allí darrere? ¿De dónde? ¿He escuchado alguna cosa? ¿Qué tenéis que decirme? Me gusta un chiquet. ¿Te gusta un chiquet? ¿Quién chiquet? Román. ¿Román? ¿El me ha parido ese? Sí. ¿Pero tú no sabes que esa familia tenía unos problemas en las fanecadas del costado del río? La madre que va a parir, ¿en serio? ¿Qué te sembra la tuya hermana? ¿Y tú? ¡El mío! ¡El mío! ¡Coca del mío! ¡La madre que va a parir! ¡Ahhh! ¿Va o no va? ¿Qué estáis haciendo? ¡Mare, te dejaremos en paz, coñones! Si no sabéis que se n'ané más, voy... No mereces. Como que no mereces. Ah, no mereces. No mereces. Que juntemos la mea hermana, el meu cunyac y la mea anemola. ¡Es el su aniversario! ¡Pica la fiesta en paz! Y además, vamos a la alquería de mi padre. Y escucha, chitón en el mi cunyac y en el tu. Ahora que va a salir, que tengáis la fiesta en paz. ¡Misina, que va! ¡Tres, alza! ¡Alza! ¡Feu el favor! ¡Mira! ¡Quina de verdad! ¡Ple de grandes! ¡Mar! ¡Os voy a pegar las estrellas! ¡Tengo yo! ¡Presca en tu madre! ¡No, yo no soy la estrelleta! ¡Eso no lo sé! ¡Venga! ¡Tenga la fiesta en paz! ¡Que yo no lo pico! ¡Izían! ¡Picen! ¡Va! ¡Que mon anetlla diventada! ¡Yo voy a celebrarlo amb las meas amigas! ¡Ay! ¡Per la nit, filla! ¡Per la nit! ¡Y tú! ¡Pum! ¡Per qué no te has picado la chandal! ¡Chandal, ni qué chandal! ¿Qué vas a hacer? ¡Pipín y en dicha o qué? ¡Spín y en dicha! ¡Spín y en dicha! ¡Spín y en dicha! ¡Mira que vos agarras dos! ¡Pos agarras dos! ¡Pos agarras dos! ¡Mira! ¡Vui es el teu aniversario! ¡Isían! ¡Izían! ¡I es una fiesta muy bonita! ¡Va! ¡Para la semana el teu cosí, el meu nebot, ¡y el teu cunyat que es el meu! ¡Pero el meu cunyat el cabutis! ¡A quina melora el vas fer, padre de la chiqueta! ¡Mira! ¡Pero el amor de Déu! ¡Vineu la fiesta en pau! ¡Es el único día que nos juntemos y el celebremos en la Alquería de la abuela! ¡Que es la Alquería más bonica que n'hi ha en el camp de morbedre! ¡Fes el favor! ¡Va! ¡Arreplegueu las bolsas que moraremos! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! Ahora le pones. ¡Uy, mira, creo! Mira, mira que me costarás de criar. Ahora tengo que aguantar yo el camu tixe. ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay, madre de Dios, chiqueta! ¡Cuánto tiempo! ¡Mare, me guapa! ¡Qué buena alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicitas, hombre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre, cuñado! ¡Hombre, cuñado! ¡Qué pasa! Y tú más justroset, ¿eh? Sí, pero tú más mayor. Sí, tú más bonito. ¡Pero tú más mayor! Sí, que sí. ¡Ale, anemos a hacer las paellas que se nos va a dar. ¡Ale, anemos! ¡Ale! ¡Vamos a hacer las paellas así, mate. ¡Román! 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 Que siempre entotusa, que es que no te estrellas. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No! ¡Tú la para la niña, para hacer la paella! ¡Ale, ale, ale! ¡Tres amonto! ¡Tres amonto! ¡Tres amonto! ¡Tres amonto! ¡Tres amonto! ¡Tres amonto, niña! ¡Yo! ¡Ale, veo al tío! ¡Yo venga a tener comida! ¡Vale, va! ¡Ale, a vere, a los dos! ¡Tres amonto! ¡Tres amonto! Tíralo. Y hacer el favor, hacer el favor de dejar el móvil y a ir a hacer la paella. Yo la paella no queda ni res. O que no queda ni res. Abans, ¿quién feía la paella? El yayo. No había paella como el yayo. Mira, Mónico, cuando vas a la clínica, ¿cómo le digo a la clínica? Sí, en Monparler. En Monparler, en Monparler. El día que vas a la clínica, dos paellas. Dos paellas. ¿Qué va a hacer el yayo? Era toda la clínica. ¿Y cuando empeñan en la alta? ¿No te recuerdas? Pastizos. Y misteleta para todos. Mira, para trabajadores como el yayo no había ningún. ¿De qué tenemos esta alquería? Mare de Dios, quita acepta tú. Del banco, ¿no? No, no, no. El mes trabajador de toda la contorna. Y parte del extranjer. Eso te lo digo yo. Y lo que fea. Mira, te pegaba la collita sancera. A soles. A soles. Y lo que portaba siempre los cabazos. De llenya. De llenya. ¡Guait, oh Dios! Cabazos portaba damunt. Y tan que no. Ay, él ya, yo ya. No era netreballador ni reg. No. Ay, pare, pare. Aún estarás, pare. Ay. Ay. Incluso. Ay. Ay. Yan. Ay. ¡Gracias! 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 ¡Marc! ¿Qué te ha dicho en casa? ¿De qué habéis hablado? Ellos no me habéis hablado. Era el hombre más trabajador que me había visto. Eso era trabajador, sí. Sí, ¿se ha hecho el mismo? Tira. Tira, tira el coque. Tira el coque y ya hablaremos nosotros. ¡Ah! A ver si es la paella tampoco. ¡Uh! Mira, Vicente, tú sabes que yo a tú no te aguanto. Y yo a tú tampoco, pero 15 años aguantando esta morga. ¡Pero eso! Hoy, ¿en qué será más? Bueno, venga, va. ¡Venga, vamos! Venga, vamos! Venga, vamos! Venga, vamos! ¡Buenos días! No sé vos alpes, pero yo, por la esperanza, no necesito. ¡Bravo! ¡Ole! ¡Buenos días! 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 Yo tengo una pregunta muy importante. pero si te único no te... mi hombre, viene así, viene, al meu costal, tonto... ¡Está con esta! ¡Debreta! ¡Ay, pare, no te enfades! No me enfades, el matiz se alzaba a almorzar ¡De la noche la nevera! ¡Que has contado es tu román! ¡La nevera, hombre, salá! Y a mí mi nombre, a mí mi nombre... Es que era para ir presumir de que agarraba una lligona en cada mano y fuera dos caballones a la vegante y... ¡Muchas gracias, hombre! ¡Qué nada! ¡Tera posible, Nacho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En la doctora en San Francisco, sí. ¡Ay, teta! ¿Tú te recuerdas lo que decía el papá? ¡Claro que me recuerda! ¡Claro que sí! La familia es como la música. Te sostengo chibemol. Pero siempre forma una bonita canción. ¡Gracias! ¡Gracias!